¿Quién está de vuelta? Bueno, ya vieron el título, saben de qué se trata. Vamos a hablar un poquito de routing, no tanto de switching, porque switching es para mí un poquito tieso, pero routing es un poquito más interesante. Routing o enrutamiento, así se le llama en español. ¿Cuál es la manera de destrozar algo muy complejo? Bueno, hacerlo un poco simple. La mejor manera de aprender routing para mí es hacerlo con rutas estáticas. Uno hace unos ciertos ejercicios con rutas estáticas y de ahí evoluciona un poquito al concepto de routing dinámico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver primero rutas estáticas para que vean más o menos cómo funciona. Y lo de rutas estáticas, lo bonito es de que este escenario en sí tiende a ser preguntado en entrevistas de trabajo. Entonces, vamos a ir moldeándolo un poco para que vean cómo es que funciona y que yo los explicaré. Ah, y el tema nació porque en el video pasado que hice de ayuda para entrevistas, cómo pasar una entrevista de Cisco Uniper, algo así se llama, y lo pongo, se me olvidó poner tres escenarios. De esos tres escenarios voy a tratar de soltarlo rápido porque recientemente van a abrirse varios puestos porque sé que gente va a emigrar de una empresa a otra y se está moviendo muy rápido el mercado ahorita, por lo menos aquí en Costa Rica. Entonces, me hizo falta en esos tres escenarios que a veces se dan con, que le dicen, bueno, saque un papel. Bueno, saque un papel y empiece a diagramar y dígame cómo se hace esto. Bueno, esos tipos de escenarios son los que voy a poner. El primero que vamos a empezar es con rutas estáticas y entrémosle de una. Mira, el tema necio de las entrevistas es porque obviamente quiere ayudarles, pero también les sirve el video a alguien que va empezando con un CCNA y no sabe por dónde se mueven con routing. Vamos a tratar de hacerlo rápido para que lo entiendan. Y ahí me cuentan, comenten abajo si les hizo falta algo o si algo no entendieron. Y para los que no me conocían, mi nombre es Luis Vega, trabajo con equipos Uniper. Tengo varias certificaciones de experto de equipos Uniper. Me apasiona todo lo que son redes, ya lo pueden ver por el canal. Y cuando no estoy trabajando en redes, me dedico a hacer videos de estos. Llevo seis meses sin hacer videos, yo sé, pero he estado un poquito socado del trabajo. Y ahora vamos a soltar videos, voy a soltar cursos. Los que quieren información del curso, quédense hasta el último, porque van a haber ciertos. Y eso es, ese soy yo, empecemos. ¿Cuántas veces he dicho comencemos? Como cuatro, ¿verdad? Ok, ¿qué diantres es routing? Para mí es fácil. Es cómo enviar paquetes de un punto A a un punto B. Voy a decir routing, porque se me hace más fácil, pero para los que no saben inglés, es enrutamiento. O sea, enrutar cosas de un punto A a un punto B. Todo se entiende un poquito mejor con dibujitos, entonces pongamos dibujitos. Esta es la topología que tengo, la hice un poquito grande porque es el ejemplo también para otro video. Pero bueno, lo básico es llegar de derecha a izquierda, de servidor a servidor, como lo pongo aquí. O sea, de una IP origen hacia una IP destino, o el destination. Ingles, español, ¿me entienden? El desmadre que estoy haciendo. Ok, aquí vienen los puntos principales. Un router, lo que trata de anunciar son redes. O sea, si yo tengo una red específica pegada a una interfaz de un router, donde tengo 20 equipos, yo no anuncio los 20 equipos individualmente. O no se hace usualmente eso. Lo que se hace es que se anuncia el segmento de red al que pertenecen todos esos equipos que están conectados. Aquí, en este ejemplo, solo tenemos uno. Ahorita, más adelante, les digo en qué momento uno puede meter un switch, digamos, por ahí. Pero por el momento es un punto a punto, así se llaman esas conexiones. Punto a punto entre el router y el servidor. Ok, entonces lo que tenemos que tratar de hacer es que esa subred que está ahí, trate de llegar al otro lado para que el otro lado sepa cómo llegar a él y de ahí poder hacer el forwarding o el envío de paquetes de un lado a otro. Esa es unidireccional. Acuérdense que en redes se utilizan dos direcciones. En esta que estamos viendo es derecha-izquierda y después izquierda-derecha. Entonces se necesita el proceso dos veces. Dicho en español, lo que necesitamos es de que este servidor, el servidor de la derecha, el punto A, se conozca en el router final del lado izquierdo. Y también que el servidor B se conozca en el otro punto de esta red que tenemos aquí, estos cuatro routers. Ok, entonces ya vimos cuál es la meta. Llegar de un lado a otro y que se conozcan los routers al final. Y que luego tienen que conocer no tanto el host, que es una dirección IP, sino el rango de direcciones IP que pertenece a esa subred, ¿cierto? O a esa red. El servidor lo que necesita son dos cosas. Necesita una IP y una default route para poder salir. O una ruta para poder salir hacia el router. Normalmente el servidor no va a conocer esa ruta que estamos tratando de llegar al otro lado. Si no, lo que se usa es una ruta default, la 0.0.0.0. Esa ruta default lo que hace es que apunta todo el tráfico del servidor que no conozca el servidor específicamente hacia el router. Esos se llaman default routes o rutas por defecto. Creo que así se dice en español. Pero antes de eso, porque me revolucioné, lo que necesitamos antes de eso es una IP. Una IP en el mismo segmento de red que está el router. Esas cosas se pueden hacer de manera estática o dinámica. No me acuerdo si ya lo dije, pero se los vuelvo a mencionar. La manera estática es ir y literalmente ponerlo en el equipo, en el servidor, en la computadora, como quieran llamarlo. Y la segunda es por medio de HCP, que es la manera dinámica. Entre otras cosas de HCP, lo que hace es asignar IPs de manera dinámica para que pueda el router salir de la red. También se le asigna una dirección default route, la que ya hemos nombrado, para que todo el tráfico de él automáticamente se envíe para allá sin la configuración de alguien. Por eso es Dynamic Host. Por eso es un protocolo dinámico. Paso número uno, entonces listo. El servidor ya tiene IP, ya tiene una ruta para poder salir. Entonces, cada vez que él necesita enviar tráfico, se va a fijar en su tabla de rutas y lo va a enviar al router. Paso número dos, el router. El router necesita saber cómo vamos a llegar desde el lado derecho a este lado izquierdo. O sea, cómo voy a enrutar este tráfico que viene del servidor hacia el otro lado. Por lo tanto, necesitamos una ruta. Vamos a verlo con rutas estáticas para que después vean la necesidad de por qué se necesitan protocolos dinámicos. Llegando al primer router, necesito una ruta estática. Esa ruta casi siempre se pone de la misma manera en Cisco y en Uniped. Se usa una sintaxis muy parecida. Por acá se las dejo, primero Cisco y después Uniped. En la cual las dos son muy parecidas porque lo único que tienen es la red a la que quiero llegar. Acuérdense, la red, no el enhost, no el servidor, sino el conjunto de la red. Y apuntan hacia un next hub o a un siguiente hub. Ese siguiente hub puede ser una interfaz o puede ser una IP. Casi siempre esa IP es la IP del siguiente router. Este proceso se repite router por router. Que es lo que uno tiene que tratar de ver y revisar. Que la tabla de ruta del router tenga la ruta del lado izquierdo. O sea, es este punto B el que estamos tratando de llegar. Estamos yendo desde A hasta B. Entonces, tengo que ir a declarar esa ruta estática para que todo el tráfico que venga, no importa de dónde, sepa que para llegar a ese servidor hay que irse por ahí. ¿Y por qué por ahí? Porque pueden haber múltiples destinos. Yo puedo tener debajo del router 2 que está aquí, puedo tener otro destino hacia otro lado. Entonces, ¿para qué sirven las rutas estáticas? Es para yo declarar un destino específico. Después, un poquito más adelante puede haber, uno puede haber. Puede hacerles unos toquecitos ahí para que funcione diferente, pero el concepto es exactamente el mismo. Para no hacer larga la cosa, ya llegamos al otro router. Hice una encuesta en Twitch. ¿Por qué esto lo hizo en Twitch? Iba a subir todo el video de Twitch, pero bueno, se borró. En donde yo decía y preguntaba que si todo estaba listo. Y se los juro que fue el 60% de la gente que dijo que sí, que ya todo estaba listo. Y la mayoría se equivocó. Entonces, yo les dije, bueno, no. Tienen que ir al servidor B. Y en el servidor B tienen que ir y setear DHCP, lo que sea, en el router para que les dé una salida. Y así apuntar hacia el otro router. Y toda la gente, bueno, sí, sí, es lo único que faltaba. Y se fueron, como yo decía, de pavos o de pollos. Porque hace falta los dos lados del camino. Ya hicimos uno de derecha a izquierda. Ahora hace falta izquierda a derecha. ¿Qué es lo que hay que hacer ahorita? Entonces, ahorita se va al router 4, el último router de la línea. Y hay que setear ahí una ruta estática que me apunte que ese tráfico que ahora viene de... que sepa cómo irse para A. Entonces, hay que repetir el proceso otra vez. Router por router, seteando una ruta estática para poder llegar al otro lado. Aunque parezca tonto, lo que te pueden preguntar es la estructura de una ruta estática. Y si vienes de un CCNA, a veces la gente no sabe cómo hacerlas. Tiene la misma sintaxis, sean Unifers, sean Cisco. No se abrumen por la pregunta. Es una pregunta fácil. Una ruta estática lo que hace es... Tiene una ruta que va a apuntar hacia un Next Hub. Ese Next Hub puede ser una interfaz, puede ser una IP, entre otras opciones. Creo que ya quedó claro de por qué las rutas estáticas son un poco tediosas. Si yo tengo una red de 100 equipos, no es escalable hacer rutas estáticas. Y ahí es cuando nacen los routing protocols, los protocolos de enrutamiento dinámico. que lo que hace es que uno configura una vez, una vez nada más, los equipos, una vez nada más, los equipos, para que puedan hacer una Advertise o para que puedan decirle a la red que ellos conocen este segmento, que está ahorita pegado, digamos, entre el servidor A y el router 1. Y dinámicamente se va a ir pasando, salto a salto, hacia llegar al otro lado, hacia llegar hacia el otro router para que lo conozcan. Así es que nacen los protocolos de enrutamiento. Por la necesidad que hay los protocolos de enrutamiento dinámico. Por la necesidad que hay de quitarnos de la encima las rutas estáticas. A veces se utilizan rutas estáticas, sí, claro, para eso están. Pero cuando hay redes muy grandes, es mejor usar un protocolo de enrutamiento para hacer las cosas más fáciles. Ok, otro consejo de entrevista. Este dibujito me dio miércoles, medio feo. Me lo pasaron. Mike me lo pasó, dijo, llevo rato tratando de entrar a una empresa, siempre me preguntan esto y siempre lo tengo malo. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente le ponen a un servidor, el lado izquierdo y otro servidor del lado derecho con un incógnito en el centro y él cree que le están preguntando ARP. Y le dicen, bueno, no es que cree que le están preguntando ARP, le están preguntando ARP. Los puntos aquí hay que fijarse es si está en la misma red o no está en la misma red. O sea, si el equipo de en medio es un switch o es un router. Si el equipo de en medio es un router, acuérdense que el router mata el broadcast domain y el ARP llegaría hasta el router en condiciones totalmente normales, que es lo que tienen a preguntarles. Esto viene a ser una versión simplificada de este ejemplo que les dije de cuatro routers. Si lo simplificamos, vemos que si es un router lo que está en el medio, ¿qué necesito yo en el servidor? Necesito un default route y un IP para poder salir. Es lo primero que se necesita. ¿Qué es lo que necesita saber el router? En este momento, si uno revisa la tabla de rutas del router, no necesita las rutas estáticas porque las tiene directamente conectadas. O sea, si vemos un show route o un show IP route en Cisco, vemos que las dos rutas, él las conoce. Entonces, puede hacer decisión de envío de paquetes. Este escenario es súper simple, pero se les puede llegar a confundir porque nunca lo han tocado. Ahora, ya uno de los servidores dice que tiene la salida de default route y tiene su IP. El otro servidor tiene que tener exactamente lo mismo. Tiene que tener una default route o la IP en sí del otro router para poder salir. Les pongo este ejemplo porque creo que él respondía que era proxy ARP y hay que tener mucho cuidado con lo que uno trata de responder. Para mí era un ejemplo clásico de ARP donde la incógnita está en el equipo del centro. Si es un switch o si es un router. Si fuera un switch, el forward frames se hace con respecto al MAC table que tiene el switch, no con respecto a un IP. Y el ARP no se registraría en el switch porque el switch lo que hace es un envío de capa 2. El switch no llegaría a quitar capa 2 y ver capa 3. No sé si me doy a entender. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con las preguntas simples porque a veces se les puede hacer un colocho. Y puede que alguien más diga, pero ¿por qué entonces yo necesitaba rutas estáticas? Volvamos al ejemplo de antes. Porque si reviso yo la tabla de rutas del router, el router va a tener las interfaces directamente conectadas. Pero con eso no hace nada porque no sabe cómo enviar sus paquetes hacia la red que necesito que lo envíe. O sea, yo nada tengo o nada gano con que yo conocer cuál es mi red hacia el vecino si no conozco cómo llegar al otro lado. ¿Entienden? Y bueno, de todo eso creo que ya estamos. Corte abrupto. Esta es la parte donde venía el anuncio del training, pero era demasiado largo y demasiado hablada de porquería, entonces decidí cortarlo. Dos cosas que voy a anunciar. Uno, si quieren los audiovisuales o algún tipo de ayuda de los que yo pongo en las diagramas, lo que sea que yo pongo en los videos, abajo hay un link para eso. Hay varios videos ya indexados donde si ustedes entran a cada uno de los tabs, adentro de la página van a ver todo tipo de audiovisuales, ayuda audiovisual. La segunda es los links o la URL para los trainings o los cursos. Aquí lo voy a poner también abajo. Van a tener detalles de qué se va a ver, cuándo se va a ver, para quién es, que yo siempre lo he tratado de ser inclusivo. Vamos desde muy principiante y muy avanzado. Primero que sea OSPF, tres cursos en vivo al año. Y nada, la calidad, la misma o mejor que la de los videos porque estoy comprando equipo para hacer trainings un poquito más seguidos y hacerlos en vivos un poquito de mayor calidad. Puede que hagan videos en YouTube. Entonces, eso es todo. Pura vida, se cuidan. Espero que les haya gustado el video. Vienen dos más. Aquí no aborde ciertas cosas que yo sé que me las han preguntado que viene en el último video, como por ejemplo, que cambia de un salto a salto en términos de layer 2 y layer 3. Eso lo voy a poner en el último, pero bueno, paso a paso, ¿no? Listo. Pura vida, se cuidan. Bye, bye. Listo. 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 Listo.